Muy importante, y en el periodo más feliz de mi vida, en el que más completa me siento. Todo esto pasó quizá por algo, mis amigos que tenía, le doy más importancia a la amistad. Bueno, lo que me sirve lo escucho, a palabras necesarias, oído son. Pues me siento feliz, me siento estrenando juguete nuevo un poco. La cantante colombiana Shakira sigue retumbando en el mundo del espectáculo, pero esta vez en medio de tantos inconvenientes legales que la acechan, la cantante barranquillera ha recibido una buena noticia. Y es que en medio del difícil momento personal que vive Shakira, aparentemente le han llegado nuevas razones para volver a sonreír. Pues recordemos que la cantante colombiana se encuentra llevando el proceso de su separación con Gerard Piqué y a punto de lidiar con un juicio por sus presuntas infracciones cometidas contra la hacienda española. Todo indica entonces que después de la tormenta siempre sale el sol. Así que ahora, con todo lo que ha vivido Shakira tras su separación de Gerard Piqué, algo positivo le ha llegado a su vida. Recordemos que recientemente la famosa cantante colombiana se encuentra lidiando con Gerard Piqué para ver si logran algún tipo de acuerdo en torno a la custodia de sus hijos, Sasha y Milán. Paralelamente a esto, ella se encuentra llevando un juicio en su contra que justamente lo está llevando a cabo el Ministerio de Hacienda Español por ella no haber pagado los impuestos correspondientes a los años 2013 a 2015, lo cual incluso podría generar que ella fuese privada de libertad. Así que definitivamente en los últimos meses no han sido nada sencillos para la cantante Shakira. Pero ahora ella, a través de sus redes sociales, se ha encargado de compartir una imagen que justamente causa mucha alegría a todos sus seguidores. Y es que estuvo mostrando una imagen de sí misma con un premio a través de su cuenta de Instagram. La cantante barranquillera, de forma muy orgullosa, se ha encargado de mostrar la placa que fue entregada por el servicio de streaming Spotify por los mil millones de reproducciones de su más conocido hit, Hips Don't Lie, la canción que ella lanzó en el año 2005 y que justamente le dio la vuelta al mundo entero. Razón por la cual entonces la colombiana se ha encargado de agradecer todo el apoyo de aquellas personas que la han seguido a lo largo de su carrera. Y de esta manera, ella ha sumado entonces un nuevo récord en su exitosa carrera musical, que definitivamente sigue llenándola de mucha emoción y de alegrías. Así que todo indica que después de tantos tragos amargos, finalmente algo llegó a la vida de Shakira para calmar sus malos momentos. Razón por la cual estuvo utilizando sus redes sociales para compartirlo con todos sus seguidores. Pero paralelamente a esto, Shakira sigue lidiando con su expareja, tratando de llegar a algún tipo de acuerdo en torno a la custodia de Sasha y Milán. Pues recordemos que este es el principal punto de desencuentro que tienen los artistas, precisamente porque Shakira quiere mudarse a los Estados Unidos y alejarse de Barcelona, mientras que el conocido jugador del Barça quiere entonces que sus hijos sigan en la ciudad con Dal. Pero lo cierto del caso es que Shakira ha intentado entonces, paralelamente con sus abogados, lograr convencer a Gerard Piqué que ella necesita irse junto a sus hijos a los Estados Unidos. Recuerda que esto es Famous Close Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.